El calzón famoso de Foresteros, hoy hay que cortar ese maleficio. Sí, lo va a tener que cambiar. No sé, creo que se le va a hueco un poquito. ¿El calzón no hay que reforzarlo hoy? ¿Lo va a tener que reforzar? Bastante, bastante. No le va a dar resultado a ese calzón que yo te he errado. ¿Queda acá? ¿Queda acá ese calzón? El calzón queda en Córdoba. Foresteros, perte el calzón, así ya sabe dónde, ya sabe dónde, Foresteros. Patronato que viene de tres triunfos consecutivos, visitaba el Kempes para enfrentar a Talleres. Tremendo clima en Córdoba y partido que promete porque el equipo de Cudelca también lleva cuatro victorias en fila, seis minutos y ¡púmbate! El Colo Gil se lo lleva por delante a Foresteros, el técnico que lo toma con soda y hay sonrisas. Sale la plata afuera y te abrazás con el Chaggy. Sí, increíble. Sí, porque me lo llevaba puesto. Si a mi hijo me nomás te agarré porque me llevaba puesto. Hablando de Leo Gil, atentos partido que se jugaba con todo. Y miren cómo va el ex hombre de Olimpo sobre Lemus con todo amarilla. Fue para Spinoza y claro se levanta dos alumnos a Spinoza y también Telechea que lo empuja. Bueno, dura entrada del número ocho del equipo cordobés. Por ahí lo que me da bronca es que yo en todo el campeonato tengo una sola amarilla y nunca, gracias a Dios, me han expulsado, ¿no? Y por ahí no soy de ir así con mala intención. Fui a la pelota y se ve que lo rocé y bueno, después me vieron agarrar todo como que lo había matado, ¿viste? Pero bueno, después se paró lo más bien, pensé, como gritó, pensé que le había pegado un tiro. Llegadas había pocas, una para el local, engancha Reynoso para acá. Vamos, viejo, quería ver más, Kudelka. Estamos al trote, decía, porque los suyos no hacían mucho. Tampoco los del Yagi, que tenían apenas esta de contra. Remate de Spinoza, controla Herrera en dos tiempos. Mucho calor en Córdoba y un clásico el agua de los bomberos para que en la Popula pasen mejor. Dos minutos del segundo tiempo y escuchen. Se para el partido, hay ovación de todos los sectores del estadio. Hay aplausos de los jugadores de Patronato. ¿De qué se trata? Una especie de homenaje a Julián Maidana, un exjugador de talleres, atraviesa problemas de salud. También hay aplausos para la presentación de Clusener, un referente de la T, que hace su debut en este torneo recuperándose de una lesión. Ahí van los de Kudelka, tienen una clarita con Seba Palacios, que lo pierde debajo del arco. Pero, aunque no señalaban, sí, estaba un metro en offside, como hasta el mismo Kudelka se daba cuenta. Otra a través del ex hombre de Boca, que quedaba solo con Berto Limano a mano. El arquero salía hasta el borde del área. Spinoza decía, sí, es afuera, es tarjeta amarilla. Y hay mano del arquero, que parecía no existir, aunque muchos pedían la expulsión. Ahora Leo Gil, de buen partido, reinoso. Y esos pases venenosos que mete Palacios al medio. Y es increíble lo que pierde Clusener. Talleres no podía abrir el marcador. Kudelka se quería morir. ¿Por qué? Porque la bocha pasaba entre las piernas del número 9. Momento clave del partido, el gol que te comen. Así de una. Impresionante, me quería morir, me quedé tirado. Y dije, tragáme tierra, porque encima siempre vemos programas que cerran goles. Y yo no me suelo reír cuando alguno cerra un gol muy claro. Nunca se sabe, uno no juega en la posición. Talleres empujaba a tiro libre de Leo Gil. Y la bocha quedaba en el techo del arco. Y ahora en media hora va a tener otra Sebastián Palacios. Que la baja con el pecho, pero el segundo control es largo. Y deja que Bertoli lo atore justo. Los de Kudelka llegaban con mucho peligro. Ahora, fea pifia de vera, lo tiene Rami. No, afuera. Lo perdía el número 7 que había ingresado. Parecía que se moría el partido en un 0 a 0, pero a 8 del final. Centro de Leo Gil. Mal rechazo de Geminiani. La agarra Sebastián Palacios. Y la manda a guardar. Remate bajo y a cobrar. Lo festeja Kudelka. Ahí está el feo cabezazo de Geminiani. Y aprovecha Palacios para poner el 1 a 0. Y como buen tucumano, lo festeja a la mona Jiménez. Palacios hizo el baile de la mona. De la mona. Es un pendejo. Sí, le dije lo mismo. ¿Le dijiste? Le dije lo mismo. No te movés muy bien. No, sabés por qué lo hice. Por Johnny. Había practicado un bailecito. Pero desgraciadamente se lesionó el día anterior. Y bueno, me dijo que lo haga igual y que le haga la nariz. Talleres encontró el triunfo en la agonía del encuentro. Su gente que colmó el Kempes terminó. Festejando la cuarta victoria consecutiva del equipo de Kudelka. Que tiene un gran presente en el torneo. Se cortó la racha del Yagi Forestelo. Porque esta vez no hubo cábala que ayude al triunfo del patrón. ¿Quién te dijo que patees abajo? Porque escuché que dijiste eso. Creo que fue la Pepa. Sí. No sé, no me acuerdo bien. Pero creo que fue la Pepa. Que le pegue abajo, que le costaba un poco al arquero. ¿Cuál fue el problema? ¿Vos estabas en el jardín? Yo tenía 5 años. Increíble. Increíble. El motorcito de taller. Bueno, gracias. Así que ahí está, para el hincha que la disfruta. Con el Yagi tuviste un buen encuentro. Viste que el calzón de él, acá quedó. Tenía 3 triunfos seguidos. ¿Le dijiste algo del calzón? Del boxer. Creo que lo lavó, no sé. Lo habrá lavado. No, no hay problema. Hoy no funcionaron. No, es que, a ver. Es una situación tranquila, o sea, de seguridad. Acá, a partir de ahí, hay un grupo de futbolistas que lo entregan todo. Que tenemos un objetivo muy claro que salvaron la categoría. Y más allá de esto, que es una sensación de, bueno, de relaj, debido a que la gente del programa es maravillosa, uno debe seguir participando de esa situación. ¿Se lavan o no se lavan? No va a... ¿Estás dudando? Ahora capaz que le metemos un poquito de jabón. No venían con demasiada agua. No venían con demasiada agua.